Dios mío, cómo odio estas historias. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo opinión en este caso. Vídeo opinión que ni siquiera iba a ser en un primer momento. Hablo sobre el tema de Apple, las baterías, el rendimiento, obsolescencia programada, etc. Voy a dar mi opinión y como muchos que estáis en el mundillo de la tecnología sabréis, voy un poco a toro pasado, es decir, cuando ya el tema un poco está pasando, sobre el tema de Apple, las baterías y demás. Y esto lo hago así porque me gusta primero oír a todo el mundo y luego dar mi opinión. Y no, como muchos, y no señalo a nadie, sino cosas que veo, que según sale un tema se lanzan al hablar de él sin haber simplemente escuchado, analizado y pensado. Y simplemente por el tema de coger likes, coger visitas y coger un poco la ola. Yo, aunque no coja la ola, como sabéis, el canal va un poco aparte del resto del mundo, prefiero hacerlo con un poco de tiempo, pensar, hablar, ver, escuchar y luego sacar mis propias reflexiones. Así que voy a hablar del tema de Apple, las baterías y el rendimiento. Primero voy a poner un poco en situación histórica para los que no controlen mucho del tema o para los que no se hayan enterado de qué ha pasado. Apple hace un tiempo se estuvo rumoreando de que ralentizaba los teléfonos antiguos y esto no agradó a gente, empezó a moverse el tema y al final Apple dijo que sí, que ralentizaba teléfonos antiguos, como por ejemplo con el que estoy grabando, el iPhone 6, porque habían detectado que estos iPhones, cuando iban subiendo de sistema, conforme las aplicaciones se volvían más complejas, pasaba el tiempo y la batería, obviamente, porque es algo orgánico, iba reduciendo su contenido, tenían picos de rendimiento en ciertas ocasiones y eso apagaba directamente los teléfonos. Los de Apple, para un poco salvar el teléfono y la batería, lo que hicieron fue poner una reducción en ese rendimiento y por lo tanto una reducción en ese consumo de batería para que el teléfono no se apagara y por lo tanto notábamos nuestros teléfonos un poco más lentos. De ahí que muchos se dieran cuenta de todo esto cuando cambiaban la batería de su iPhone antiguo por una nueva y notaban que el teléfono iba mucho más rápido y esto es porque el teléfono detectaba que la batería estaba en estado perfecto, óptimo o casi y por lo tanto podían exigirle más. Sin embargo, los teléfonos que no habían cambiado de batería veían que la batería iba más desgastada o más tal por el paso normal de los años y lo que hacían era bajar un poco el rendimiento para no cargarnos el teléfono, porque era lo que pasaba, o que el teléfono directamente se apagara. Apple nunca desmiente o admite nada de esto, pero en este caso lo hizo ante el aluvión de personas y gente que le preguntaba, le decía y los análisis y demás. Y esto provocó una ola porque fue una ola de gente protestando por la obsolescencia programada, que Apple les estaba ralentizando los teléfonos a posta para comprar otros teléfonos, etc. y demás. Yo quisiera preguntar, ¿qué dispositivo electrónico hoy en día podemos comprarlo con la seguridad de que no va a durar mínimo 5 años, que no va a ir reduciéndose su consumo en cuanto a la batería, que no va a ir cada vez más lento y un poco sobre todo también en el tema de la telefonía móvil, ¿qué móvil podemos comprar y de que dentro de un año no siga funcionando igual o casi igual? Bueno, pregunto, ¿alguno? ¿alguna marca? Porque la mayoría de dispositivos electrónicos, salvo que sean a lo mejor que sea una cámara de fotos, que tiene una vida útil más grande o cosas así, los teléfonos móviles, las tablets y demás son dispositivos que están pensados para un momento con unas características internas y que tienen un sistema que dura tanto tiempo. Yo compro Apple porque sé que si me compro un iPhone, por ejemplo, ahora me compro el 8, me va a durar, si yo quiero, 4 o 5 años tranquilamente. Lo que no puedo pretender es estar en el último sistema con un dispositivo antiguo que me vaya al máximo rendimiento como los dispositivos modernos y que encima, cuando la compañía diga el software llega hasta aquí, porque en algún momento tiene que parar, encima le echemos la bronca a la compañía. Esto me parece una tontería supina, la verdad. A ver, yo no estoy de acuerdo con ciertas compañías, y las hay, y mucho más que Apple, que sacan un teléfono, como por ejemplo pasa con Android, que es último modelo, y el año que viene el último modelo de Android ya no le sirve a mi teléfono, aunque hubiera sido el último del último del último el año pasado. Sin embargo, yo me compro ahora el iPhone 8, y el año que viene estoy seguro al 100% que yo voy a poder disfrutar de iOS 12, y seguramente el 13, y el 14, y si me apuras hasta el 15. Hasta donde dé lo máximo posible. A lo mejor no tendré todas las características, pero Apple lo intenta llevar al máximo. Esto, como digo, a mí me parece de esta forma, pero a muchos no. Y esto ocurrió hace unas semanas, y es que Apple decidió que el próximo sistema operativo de iOS, iOS 11.3 creo que es lo que va a ser, va a poner un botón virtual en el cual nosotros vamos a poder decidir si queremos que el consumo de batería sea menor, y por lo tanto cuidar el teléfono como estaba, y por lo tanto evitar esas sobrecargas, esos picos, etc. O que el consumo de la batería sea normal, el que deba ser ir al máximo rendimiento, con lo cual podemos fastidiar nuestra batería. Pero como aquí todo el mundo quiere ir con el último móvil a toda pastilla, pues lo siento señores, tiene que haber un límite, y creo que el límite está también en la antigüedad del teléfono. Yo no puedo pedirle a mi iPhone 6 que vaya como un iPhone 8 en el mismo sistema operativo. No puedo pedirle que vaya en iOS 11 o iOS 12 cuando salga, como va con un iPhone X, porque es imposible. Esos sistemas están diseñados para los últimos móviles, no para el mío. Lo que pasa es que para el mío se adapta. ¿Qué creo que es lo que realmente ha molestado a la gente? Y es la posibilidad de no decidir sobre esto. Puedo entenderlo aunque no lo comparta. Y es porque muchas compañías lo que hacen es que directamente te cargas el teléfono. Te cargas el teléfono. ¿Por qué los de Apple duran tanto y los de los demás no duran tanto en cuanto a batería, pantalla, rendimiento, etc.? Porque Apple no te da la posibilidad esa de que ahora te da de mantener el mismo rendimiento a coste de la batería. Y otros fabricantes lo que dicen, vale, como dentro de un año mi teléfono va a ir peor, lo que hago es que lo programo porque, lo siento mucho, están hechos así para durar un año máximo dos y dentro de un año o dos el teléfono se te ha ido a la mierda. Apple lo que hace es cuidar más el dispositivo y te dura más. Aunque nosotros después, propiamente, porque queremos siempre el último modelo, lo cambiemos. Pero al menos tengo esa posibilidad. Y prueba es mi iPhone 6 que dura desde que salió y el tío sigue cumpliendo. Últimamente va más lento, pero qué coño, no le puedo pedir más a un teléfono que ya tiene tantos años. Una de las medidas que ha puesto Apple para paliar todo esto, porque incluso en Estados Unidos ha habido demandas, aunque allí demandan por todo, es que durante este año, 2018, las baterías de los iPhone antiguos se van a poder reemplazar por un coste solo de 29 dólares o 29 euros a los 75 que costaba. Esto ha hecho que muchos sigan criticando a Apple, que por qué no hizo esto antes. Y yo vuelvo y repito, señores, no podemos pedirle peras al olbo. No podemos pedir el último sistema operativo, que nos cambien la batería gratis o casi, porque 30 euros por un cambio de batería a mano de obra y todo es regalado. No podemos tener el último sistema operativo con móviles de antes y que además le pidamos que el teléfono dure muchos años. Eso se acabó. Las cosas de tecnología no pueden durar, porque es así, tantos años. A lo mejor una cámara de fotos, sí, por su vida útil, es diferente a la de un teléfono. Pero los teléfonos que se lanzan cada año y cada vez con más cosas y cada vez le pedimos más y más características y que el sistema sea así y sea más real y la cámara mejor, no podemos pedirle todo eso a un teléfono con los últimos sistemas, que nos dure y que encima la podemos vivir 4 o 5 años tranquilamente. Y Apple encima nos lo da y encima nos quejamos porque nos baja un poco el rendimiento y nos da esa posibilidad de preguntar o que tengamos ese botón nuevo, etc. Yo la verdad, como digo, y ya se ha visto durante todo el vídeo, estoy bastante en contra de todas estas críticas. No me parecen lógicas en cuanto a durabilidad de un dispositivo. Si es a corto plazo, ok, yo quiero que el dispositivo me vaya a toda pastilla, pero yo no me compro un móvil, o por lo menos seré yo, que seré muy pobre, no me compro un teléfono, me gasto 600 euros para que me dure un año. Quien pueda permitirse cada año cambiar un móvil, oye, yo quiero que mi móvil vaya a toda pastilla. Ok, entonces te compro el argumento. Pero a mí que un teléfono, como mínimo le pido que me dure 3 años, es imposible que si no bajo un poco el rendimiento, la batería me siga durando un día, o lo mismo con todas las cosas que tiene el sistema, y que además le pueda pedir que se actualice durante esos 3 años. Así que bueno, esta es un poco mi opinión, tampoco quiero extenderme mucho más. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. Como sé que es un tema un poco polémico, siempre pido un poco de sosiego, pensar las cosas y con calma y con respeto se puede debatir de todo. Y bueno, hasta el próximo vídeo del canal. Como siempre te pido una suscripción en la parte de abajo y en la campanita que está al lado puedes activar las notificaciones, tanto para el tema de los vídeos, como para el tema de la pestaña Comunidad en la que trabajo muchísimo y te invito a que vayas, participes y estés atento a todo lo que se pone allí, que prácticamente pongo algo al día. También puedes seguir todo esto a través de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Espero que te haya gustado la opinión, nos vemos aquí, en MacVega.